...hombres de Balcarce para darle el 1 a 0 a Quilmes. Ahora estamos en Jujuy, ganaba el globito de Parque Patricio, el gol de penal de Javier Cámpora, que marcaba a su sexto tanto en el campeonato. Iba a llegar a los 20 minutos Federico Nieto para poner el 2 a 0 para el equipo de Coca. Parecía un trámite la victoria de Huracán, pero reaccionó rápido. El globo jujeño, Juan Arraya, a los 31 de penal. El salteño puso el 2 a 1. Y dos minutos más tarde, el propio Arraya de cabeza para poner el 2 a 2 y en definitiva el empate.